Un grupo de crioles, dirigidos por Jeffrey Babilonia, protestaron frente a la oficina del gobierno comunal criol en Bluefields, ubicado en el barrio Teodoro Martínez, para que les entreguen tierras. Sin embargo, estos manifestaron que recibieron una llamada telefónica, el cual le están solicitando frenar la protesta. Yo esperaba más gente, pero con lo que estamos es que yo voy a ir a poner la gente. Y esa es mi decisión y yo me quedo firme. Y así como Ralph no puede mover a los mestizos, yo quiero ver si va a llegar con la policía a mover a los negros. Yo quiero ver eso. Me están prometiendo que me van a dar un pedazo de terreno y con mi documento, mi papel, no sé qué. Algo así. Y esto es lo que quiero hacer, algo legal, para que nadie me moleste ni me vaya a correr después. Entonces, ¿usted está desplazada de que se le entregue el...? Claro. Tenemos la esperanza y la fe en Dios que vamos a conseguir. ¿Es por eso que están protestando para que se le entregue? Dicen que nos van a entregar. Nosotros vamos porque, como ellos nos prometieron, nosotros vamos a ver. Tenemos la esperanza que cuando vamos a conseguir. ¿Quién no le está prometiendo tierra esto? Pues el gobierno. El gobierno es que están trabajando, que nos está prometiendo tierra. Porque en realidad Molin ya tiene cuatro años y no vemos que quiere hacer algo por el pueblo. ¿Criol? Entonces hay que dar la oportunidad a otro que quiere hacerlo. Si no lo hacemos así, entonces, ¿cuándo nos van a lo que es nuestro? ¿Sobre está apoyando a Jeffrey? Y estoy apoyando a los que van a buscar para apoyar al pueblo. Eso es que hay que apoyar. A la gente que apoya al pueblo hay que apoyarlo. Porque Jeffrey tiene el plan de buscar cómo sale la tierra a los que se la merecen, lo que son los negros criolos y los mestizos costeños, que son en realidad los mestizos costeños que se los merecen.